que onda amigos bienvenidos a un video mas el dia de hoy quiero mostrarles como reemplazar una teja te quiero mostrar a ti como dueño de casa como puedes cambiar una teja porque hay veces que una compañia pues te va a cobrar 200 300 dolares en cambiarla porque simplemente para venir pues ya cuesta dinero entonces a veces como dueño de casa con estas pequeñas demostracion que te voy a hacer vas a mirar que no es tan dificil como se mira nomas con cuidado alla cuando se suban si tienen miedo pues subirse al techo pues obviamente es mejor que le paguen a alguien pero si ya has subido a los techos anteriormente o si sabes como subirte a un techo como se debe pues tu lo puedes intentar y te va a ahorrar dinero entonces te voy a mostrar siganme para mirar la que vamos a cambiar es esta teja lo que vas a necesitar es tu martillo venden estas barras estas barras es para despegar la teja ahorita vas a mirar a la teja nosotros le decimos el ashingo de asfalto yo así la he conocido y están estas barritas estas tal vez no lo ocupes mucho pero hay veces que que es necesaria entonces vamos a vamos a empezar a despegarla mira como vamos a quitar esta teja esta teja llega de aquí aquí arriba entonces como van ganchadas es que llevan clavos llevan clavos aquí abajo y después cuando esta teja lleva clavos aquí se agarran las dos entonces por eso tenemos que quitarle los clavos desde acá arriba y luego los de acá abajo y ahorita te voy a enseñar como como despegarla en esta ocasión yo voy a poner la misma teja para atrás eso es si es que nos sale buena la teja si no se rompe pero de todos modos después la cambio lo que pasa que me dieron ganas de hacer el video y no tengo teja ahorita de este color y ya si la cambio si si no sirve pues después le pongo una una buena pero ahorita vamos a empezar por por despegarla agarras tu barra la quieres meter acá abajo quieres empezar en en donde empieza la teja entonces aquí la quitas se la metes despacito a ver si puedes escuchar el sonido pero a veces está muy pegada y es muy difícil guardarlas se pegan mucho entonces hay veces que necesitas silicón eso es lo que lo que no no te mostré ahorita pero también puedes agarrar silicón y ya ponerle donde donde se dañen más porque hay veces que si quieres ponerle nuevas a todas vas quitando una pero después la otra se va dañando y después la otra y así sigue entonces ya cuando están viejitas o que están muy pegadas es difícil quitarlas pero mira despacito todo es despacito con paciencia así así se va saliendo mira despacito lo metes y haces movimientos movimientos despacio porque si le quieres hacer a la brava así recio se te van a romper y hay veces que cuando la teja está vieja también es muy difícil hacer una reparación ok ok todavía sigue me falta uno aquí se me andaba rompiendo mira pero aquí vamos a meterlo aquí vamos a meterlo aquí nomás nos falta este poquito mira despacito y ahí sale ok bueno ahí está bien ok ya la tenemos aquí es donde vamos a usar nuestra barrita que es esta la vamos a usar para sacar los clavos sin dañar la teja mira ya la estoy dañando mira así le ponen la puntita y despacito despacito va entrando y ya nomás le haces poquita fuerza sin bien calmado y mira ahí salió el clavo el primer clavo ese lo guardas para que lo tengas de recuerdo cuando hiciste tu primera reparación mira aquí tiene otro clavo ahí mero es vamos a guardar el soporte estas barritas son muy útiles y las conocen como pata de chivo yo le he escuchado que le dicen la pata de cabra pata de chivo la uña la unita depende de yo creo donde estés ya tú las conoces por los nombres a ver si te gustan mis videos ahí ahí me puedes apoyar con un like y suscríbete para traer más contenido ahí déjenme saber qué qué quieren mirar y y yo me pongo a trabajar en eso bueno aquí tiene otro clavo y así le sacamos los clavos la teja normalmente le pone uno cinco clavos en el área donde yo estoy son cinco hay unos estados que son estrictos que te piden seis clavos pero aquí la mayoría de roferos les ponemos cinco antes les poníamos cuatro yo no sé por qué así me enseñé y después las compañías sí exigían cinco clavos ok y lo sacas esta si estaba bien puesta estaba bien el clavo en el bordito por eso no se vuelan mira nada más lo metes ahí contra el clavito y le haces fuerza y ahí salió como esta se nos rompió mira si se te rompe a ti bueno no se rompió se rompió nomás la orilla porque la demás es el es esta parte pero le puedes echar silicón lo 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 pegas y ahí se queda bien ya no ya no va a pasar nada ok y aquí está otro bueno ahí tenemos todos los clavos que son los que están agarrando esta teja entonces ahora nos vamos a la siguiente de abajo nos vamos de arriba para abajo aquí está la pegazón aquí es donde las dos donde las dos tejas pegan y esta es la teja que queremos quitar entonces también lo metemos con mucho cuidado bien despacito ok mira aquí está un clavo viejo que ya estaba ahí desde antes ahí va a necesitar silicón pero ya lo he hecho después ahorita no va a llover bueno ahí está el clavito así que estaba saliendo de la teja y una vez le voy a despegar esta ok bueno vamos con los siguientes clavos aquí está el primero pones presión y le metes la mera puntita en la cabecita y ya se viene ok ahí está aquí tenemos otro ahí brincó ese está vivo todavía ahí está ahí están dos clavitos y acá tenemos uno de la punta ahí está ok ahí está camaradas bueno ya despegamos todo esto es lo más difícil que no se nos rompa la teja porque luego se rompe mira pues no se me rompió un poquito aquí pero ahí se puede poner para atrás hay veces que no quieres que se te rompan mira si pasa que se te rompa ahorita te enseño como le hagas ok ok ahora sí vamos a despegar esta que ya no tienen no tienen ni un clavo si te fijaste lo que hice le quité los clavos de arriba y le quité los clavos de en medio entonces ahorita vas a mirar por qué y cómo están pegadas yo creo que me estoy dirigiendo a lo mejor muchos ya saben esto o lo hacen diferente o mejor que yo pero va más dirigido a dueños de casa o si acabas o si no tienes mucha experiencia en el roofing pues siempre hay cosas que no sabemos vamos a quitarla y mira que facilito sale mira ahí salió y si ves aquí la ponemos aquí van los clavos y aquí van los clavos por eso se levantan las tejas estas ok ahí quedó mira si tienes tu teja nueva yo en esta esta ocasión voy a poner la misma así mero se clava puedes ponerle silicón pegarla le pones unos cuantos clavos uno aquí otro aquí lo más que puedas hay veces que no vas a poder tratas de ponérselo y donde no pues ya le pones silicón porque pues no quieres romper la teja si le levantas si le levantas mucho acá donde ve el clavo pues se rompe entonces ahí ves que silicón en la esquina o abajo y se va a agarrar el silicón te ayuda para muchas cosas cuando no hay muchas muchas opciones ok entonces ahí está quitada ok vamos a decir que se te rompió la teja hay ocasiones que la teja está muy viejita ya ya casi no no se puede hacer la reparación entonces para no hacer lo que yo hice ahorita y no correr el riesgo de dañar más más partes puedes agarras tu navaja y cuando está la teja puesta ahí puesta te cuesta que está puesta le despegas este normal acá no se lo despegas le despegas este le pasas tu navaja aquí le cortas la parte de abajo lo que viene siendo aquí donde pega le puedes cortar esto se quedaría dentro porque pues obviamente no quiere salir por eso la cortaste entonces a la teja nueva haces lo mismo pero no le cortas aquí abajo le cortas por aquí arribita para que se meta abajo del otro que dejaste y así el agua corre pasado se mira un poquito levantado pero pues se tiene que hacer a veces solo es la única forma entonces vamos a pegarlo para atrás ponerle unos clavos le voy a poner poquitos porque se la voy a cambiar y le tengo que echar silicón porque me está se está mojando esta casa se ha estado mojando de unas partes la otra vez que cayó nieve encontré un agujero y todavía y estaba entrando nieve por ahí en el garaje por aquí abajo en un área de estas yo no lo rufie este cuando compramos la casa aquí ya se la habían puesto tenía como dos años pero hay que ir arreglando poco a poco todos trabajan diferente y eso es una realidad en construcción vas a mirar de todo así lo voy a dejar pero haz de cuenta que ya nomás le pones unos clavos silicón y ahí quedó tu reparación pero bueno amigos es todo nos vemos en el otro video